Primer Congreso Internacional Feminista en Memoria de María Huicap. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana. El intercambio de ideas y los saberes colectivos sobre el feminismo tendrán un espacio durante dos días en Playa del Carmen en el Primer Congreso Internacional Feminista en Memoria de María Huicap, denominado Las Desigualdades e Injusticias Estructurales con Perspectiva de Género. Se trata del primer evento en su tipo organizado de manera oficial, focalizada y formal desde la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, hoy dirigida, por cierto, por una mujer, la rectora, la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, quien a lo largo de su trayectoria se ha distinguido por impulsar la reflexión e investigación sobre la perspectiva de género. La organización del Primer Congreso Internacional Feminista lanzó hace algunas semanas la convocatoria abierta a activistas, colectivas y sociedad civil en general para participar con ponencias que crearán un proceso de retroalimentación y conocimiento acerca del movimiento feminista, que en Quintana Roo, por cierto, tiene a numerosas representantes, colectivas y activistas que han incidido y generado cambios en diversos ámbitos públicos. Es importante destacar que en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo existen investigadoras que están realizando importantes aportaciones sobre perspectiva de género en varios ámbitos y son ellas las impulsoras y organizadoras también del Congreso, entre las que destacan la doctora René Lozano, la doctora Maribel Lozano, la maestra Angelina Yá, la doctora Alma Marín, la doctora Verónica Rueda, la maestra Julia Naya, la doctora Mirna Pacheco, la doctora Tania Kamal Cheluja y la maestra Nina Arevalo. La convocatoria señala que entre los objetivos están difundir la perspectiva de género y enfoques provenientes del feminismo como la interseccionalidad, visibilizar referentes y discursos tradicionalmente silenciados, reflexionar de manera crítica sobre el papel que juega la academia dentro de las propuestas y avances de la agenda feminista en el territorio, también establecer alianzas y conectar los conocimientos de diversos colectivos, activistas con los conocimientos académicos de las personas investigadoras, participantes y por supuesto los de las funcionarias públicas que ejercen en el área de género. Los ejes temáticos son los siguientes, interseccionalidad, análisis interseccionales de las categorías género, raza y clase, también políticas públicas, desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y políticas públicas para la atención, derechos humanos, análisis con perspectiva de género, de derechos civiles y políticos, vida, libertad, igualdad, participación política, derechos económicos, sociales, culturales, educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación, vida cultural y derechos de los pueblos o de tercera generación, medio ambiente, paz, desarrollo sostenible. También está la temática memoria histórica, anticolonial y democrática, historias de vida de mujeres en el movimiento feminista, así como la temática mujer, cuerpo, territorio, mujeres en defensa del territorio, justicia climática y justicia animal. Y el último tema, género e identidad, realidades y demandas de las mujeres y personas trans no binarias. Bueno, quiero subrayar que la organización eligió reconocer a María Huicab en este primer congreso. Se trata de una aportación muy necesaria para reivindicar el papel de esta mujer defensora de los pueblos indígenas y del territorio de Quintana Roo, sacerdotista y jefa militar de los mayas rebeldes durante la guerra de castas. Es una personalidad que ha estado en el olvido y que, como muchas otras mujeres, han sido borradas de los libros de historia y merecen un lugar en las plazas con monumentos dedicados a ellas. Plazas, por cierto, estos espacios con efigie casi en su totalidad dedicadas a los hombres. Bueno, el congreso se realizará el 3 y 4 de octubre en el campus de Playa del Carmen de la Universidad y también se podrá asistir y participar de manera presencial. No tendrá costo ni de participación ni de asistencia y puedes obtener más información, por supuesto, en la página de la Universidad de Quintana Roo, pero también al correo congresofeministamariauicab arroba ucro.edu.mx. Muchas gracias, yo soy Aide Serrano y hasta la próxima.